Entonces compañeros, lo que quiero decirles, todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas como Migración, Aduana, Senasac, Banco Unión, Dirección Distrital de Educación, todos los servidores públicos, si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar las listas, me van a pasar compañeros. Esos servidores públicos están ejerciendo los cargos gracias a este proceso de cambio. Gracias a esos compañeros que han luchado, las Bartolinas, la Federación Única, los Interculturales, las direcciones seccionales que componen de los militantes y simpatizantes. Estos compañeros que están aquí deben trabajar aquí haciendo campaña. Yo hago campaña, cuando yo estoy, yo no puedo hacer campaña como servidor público en horario de clase. Yo no puedo hacer de 8 hasta las 4 de la tarde. Pero de las 4 adelante yo voy a hacer caminata. El otro día estaba haciendo caminata con Adrián en Santa Cruz. Pero en el tiempo que estén, fíjense, yo podía estar haciendo mi carnaval. Yo lo he elegido a capacitar a mis maestros, maestras, quienes van a poder hablar. La educación a nuestro pueblo, esa educación que nos han restringido, esa educación que nos han quitado. Y nosotros tenemos que devolverles ese derecho a la educación a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por eso he venido a reunirme con todos los directores de aquí, de Puerto Tijero, para poder de que tenemos que trabajar en gratuita. Nuestros hijos no pueden desaprovechar. Y a los maestros también les he invitado de que tienen que trabajar. No nos hagan quedar mal, porque yo también soy maestro, soy maestro rural. Así que no puede hacernos quedar mal, porque los padres de familia de todo el país ya me han dicho ya. Los maestros están con sus ventas, están dedicándose a la venta. Los maestros están de transportistas. Ya. Yo, por ejemplo, si trabajo en la mañana, claro, pueden trabajar en la tarde, no hay problema, nadie me va a meter ese derecho. Pero deben cumplir. Deben cumplir. No pueden estar sin hacer nada, que tengo conocimiento. Algunas o algunos directores de la educativa, hasta ahorita, hasta ahorita que estamos hablando, no han validado. ¿Qué quiere decir validar? Tienen que entrar al sistema académico, o sea, validar. Con ese validado ya están gratis a esa plataforma los maestros, los estudiantes. Pero hay directores o directoras por ahí, no han validado. O sea, no puede ser tanto tiempo. ¿Qué han hecho hasta ahora? Nada. Eso, esos profesores, esos directores o directoras necesitan un proceso. Porque no puede ser que hagan quedar mal al ministerio. O sea, nosotros hemos capacitado las primeras, las últimas semanas de enero. Y permanente es la capacitación. Además hay tutoriales, hay en la página del ministerio, están los tutoriales para... Eso es sin restricción. Pueden entrar fácilmente. Cualquiera puede entrar. Ya para poder ver ya los contenidos programáticos, o cómo están trabajando los docentes, eso sí, pueden entrar los docentes nomás con su número de carnet. Y los estudiantes, ¿cómo pueden entrar? Con su código Google. Ahorita yo le voy a pasar la aplicación al compañero para que pueda distribuirlo. Registro su nombre. Registro su nombre.